Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas eligen no enfrentar ni trabajar sus procesos de duelo? En muchas ocasiones piensan que el evitar elaborarlo y el evitar sentirlo, pues es la mejor forma para no sufrir. Pero no se dan cuenta de lo importante que es abordar y comprender el proceso de duelo. Cuando ignoramos estas emociones, no solo nos hacemos daños a nosotras mismas o a nosotros mismos, sino que también podemos afectar, sin querer desde luego, a quienes están cerca de nosotros y que quizás están pasando por una situación similar. Ya hemos dicho en innumerables ocasiones estas frases o estas actitudes que nos han resultado una situación dolorosa dentro de nuestro proceso. Por eso, reconocer y trabajar nuestros duelos es de vital importancia para poder cenar, pero también para apoyar y acompañar a otras personas en su camino a través de esta noche oscura edad. Si a ti te gustaría contar con información, capacitación y herramientas que te ayuden a elaborar tu proceso de duelo y acompañar a quienes están cerca de ti de forma saludable, de manera constructiva ante su camino, te invito a que me acompañes en la próxima edición del Diplomado en consultoría tan antológica. Las inscripciones están abiertas y tenemos precio especial para profesionales del sector salud. No dejes pasar esta oportunidad de crecimiento personal y profesional. De verdad, es una formación que te va a ayudar muchísimo en lo personal y también a quienes te rodean se van a ver beneficiado con esta información. Porque en muchas ocasiones queremos ayudar, pero no contamos con elementos para poder sostener y acompañar procesos y en otras tantas preferimos ayudar antes que hacerme responsable de mi camino, de mi proceso y transitarlo. Entonces, esta es una maravillosa oportunidad para poder adquirir estas herramientas, comprometerte con tu trabajo de duelo y también poder ser ese cambio que necesitamos para normalizar, hablar de estos momentos vulnerables que son naturales en la vida de todas las personas. Me encantará que puedas acompañarnos en esta tercera generación. Oigan, hoy hablamos de un tema que para muchas familias es muy significativo y bueno, quién mejor que nuestra invitada de hoy que es Bárbara Cantú para que nos hable de este tema que además es el mes relacionado con las trisomías. Y bueno, les presento, ella es comunicóloga, es mamá, tiene tres bebés, que no siempre van a ser nuestros bebés, tiene tres bebés aquí en la tierra, maternando en este plano, y dos bebés estrellas. Ella es coordinadora de la Fundación 13. Bienvenida, Bárbara, qué gusto. Hola, muchas gracias por tenerme aquí contigo en esta plataforma. No, yo encantadísima porque además está súper ocupada, está nuevamente entrando a esta etapa de la maternidad y ustedes saben que la vida se va reacomodando, se mueven parte de nuestros procesos de duelo y de verdad yo aprecio muchísimo tu colaboración, Bárbara. Pero a ver, platícanos, ¿cuál es tu historia en este camino de duelo gestacional perinatal? Bueno, les platico un poquito de mi historia acerca de ser mamá. Mi primer embarazo fue una pérdida gestacional. La verdad es que obviamente por ser el primer embarazo, pues estás como demasiado ilusionada, ¿verdad? No sabes ni siquiera si se va a poder, no se va a poder. Y pues bueno, a las ocho semanas, más bien, siempre se formó como la bolsita y todo, pudimos verlo en el ginecólogo, pero realmente no estaba creciendo con las semanas que debería de tener. Nunca pudimos escuchar el corazón y pues el doctor nos dijo, pues no se formó el bebé. Claro que pues obviamente estábamos devastados porque pues claro que entra toda esta parte de ¿y si voy a poder embarazarme? No, o sea, todo este miedo. Claro que pues muchísima tristeza de, pues fue mi primera experiencia como mamá y duró tan poquito, ¿verdad? Y que pues no se haya logrado. Entonces, pues bueno, esa fue mi primera experiencia. A los tres meses, bueno, el doctor me dijo, pues espérate tres meses, en tres meses podemos volver a intentar. Y gracias a Dios, a los tres meses nos pegó, este, que es mi primer bebé, Gerardo, que está aquí conmigo en la tierra. Ahorita él tiene cinco años, acaba de cumplir. Este, y bueno, pues a los ocho meses alrededor, pues que me entero que estoy esperando a mi segundo bebé. Bueno, a mi tercer embarazo, pero bueno, pues tener aquí un bebé, ¿verdad? Me estoy, me entero que estoy embarazada de nuevo y este, pues bueno, obviamente otra vez con mucha ilusión. Órale, pues voy a ser mamá de casi que cuatitos porque no se llevaban, bueno, se iban a llevar un año seis meses, ¿verdad? Y bueno, ahí, este, es cuando nos dan la noticia del diagnóstico de Gabriel, que él tenía una trisomía 13. Este, ahorita si quieres, profundizamos en el tema de la trisomía 13, nada más un, te quiero compartir un poquito de mi historia. Después de que llega Gabriel y se va a Gabriel, este, porque vivió aquí tres horas nada más con nosotros, a los cinco meses me entero que estoy otra vez embarazada y llega mi niña, Emilia, que ahorita tiene ya dos años, dos años, cuatro meses. Este, y al año y medio de Emilia me entero otra vez que estoy embarazada y ahorita Andrés es mi bebecito nuevo, tiene dos meses. Ah, no, mañana, pasado mañana cumple tres meses. Entonces, pues bueno, ese es el camino de mi maternidad que ha sido así, un sinfín de ups and downs de, pues de emociones, ¿verdad? Exacto. Ahora sí que, como dicen por estas tierras, de todo como en una botica, ¿no? Con todas estas emociones que a veces son ambivalentes, que a veces son muy, muy radicales, pero, pues este es el camino que te ha tocado a ti y a tu esposo transitar en estos temas y que, bueno, lamentablemente, pues también vieron este lado oscuro de la maternidad y la paternidad. Platícanos, Bárbara, ¿qué es la trisomía 13? ¿Cuáles son sus afectaciones? Platícanos sobre este tema que creeríamos que no es tan común, pero lamentablemente muchas familias lo conocen muy de cerca. Claro. Mira, bueno, la trisomía en general, las trisomías en general son una condición genética en donde hay material extra de, o sea, material extra en los cromosomas. Ajá, en el gel. Entonces, pues si tenemos 21 pares de cromosomas, en específicamente en la trisomía 13, en el cromosoma número 13 hay material extra. En la trisomía 18, pues es en el cromosoma 18, y la trisomía 21, que es la más conocida a lo mejor, que es el síndrome Down, es en el cromosoma 21. Lo que me explicaron los doctores es que el 21, pues no es una condición que determina mucho si va a vivir o no el bebé, porque conocemos a mucha gente con trisomía. Claro, es un buen pronóstico. Exacto, es un buen pronóstico. Obviamente tiene sus limitantes en ciertas situaciones, pero entre más se acerque, o sea, del 21 al 1, entre más se acerque al 1, más afectaciones puede tener. Por lo tanto, la trisomía 13, bueno, y la trisomía 18 también, si los doctores la llaman incompatible con la vida. Lo cual a mí no me gusta llamarlo así, incompatible con la vida. Gabriel tuvo vida, ¿así me explico? Estuvo vivo, estuvo aquí con nosotros y vivió conmigo ocho meses adentro de mi panza. O sea, entonces, no me gusta decirle incompatible con la vida, pero sí muy difícil. Un pronóstico difícil. Un pronóstico en el cual no es favorable. Muy seguramente se van a ir muy temprano o van a tener muchísimas afectaciones. El tema de las afectaciones depende de cada bebé. O sea, ¿cómo te explico? Una vez un doctor me lo explicó para que la gente lo pueda entender, porque realmente es algo muy denso de entender. Es muy complejo, exacto. Es muy complejo. A mí me explicó y me gustó mucho la analogía. A lo mejor se va a ver un poco como no tan sensible. Pero me dice, imagínate una computadora. La computadora está programada en ceros y unos. Y si tú le metes un dos o una coma, ¿qué va a pasar? Pues así como de repente se te va a apagar, de repente un programa no te va a funcionar, de repente va a hacer cosas que no, porque su programación está dañada. ¿Por qué? Porque hay un material en el que no va. Y entonces fue, ah, ok, ya lo puedo entender. En el caso de Gabriel específicamente, yo realmente pensé que iba a durar más tiempo aquí con nosotros porque no tenía afectaciones tan graves. O sea, hay bebitos que a lo mejor no se forma todo el corazón o que no se divide en cuatro. Así es. De Gabriel sí. O sea, tenía como muy alteraciones muy pequeñas. Digo, también todo esto se ve adentro de la panza. Entonces, digo, muchas veces a lo mejor y no se puede ver tan bien. Pero, por ejemplo, pues hay bebitos que nacen con, que no se desarrolló en el cerebro. O, por ejemplo, Gabriel tenía un tema de que estaban muy agrandados sus riñones. En general, todo depende de cualquier bebé, pero es eso, es por el material genético extra que no debería estar ahí en la trisomía. Así es. Por aquí tenemos un episodio justo de trisomías con el doctor Edson. Y parte de lo que nos comparte en el episodio es eso, ¿no? O sea, como es un cromosoma extra de amor. Sí, claro. Sin embargo, en el funcionamiento va a afectar de diferente manera a cada bebé. Claro, cada órgano no se programa de la manera en la que debería de estar para funcionar correctamente. Exacto. Y, bueno, cada caso será muy particular, pero recibir estos diagnósticos no son sencillos. No, para nada. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Y qué necesitamos, Bárbara, como sociedad para apoyar a quien recibe este diagnóstico? Porque lo que yo escucho muchísimo en consulta, la primera opción es interrumpe. Cuando ni siquiera estoy todavía asimilando ni interiorizando el duelo de esto que yo esperaba en este embarazo no es. Entonces, ahí está mi primer duelo. Claro. Me estás pidiendo que tome una decisión que ahorita no sé ni cómo me llamo. No me presiones a tomar una decisión. ¿Cómo fue para ustedes y qué necesitamos como sociedad para apoyar a quien recibe este diagnóstico? Claro. Mira, te platico un poquito. Ahora sí. De hecho, en febrero se cumplieron los cuatro años de que nosotros recibimos el diagnóstico. Y te lo juro que me acuerdo del día. O sea, ¿por qué? Porque desde ese día a mí me cambió la vida. O sea, era Bárbara la que, pues a lo mejor era muy, no sé cómo decirlo, no sé, muy soñadora, muy, ese día te ponen los pies en la tierra. Híjole, o sea, te cambia. Bueno, en mi experiencia íbamos a la cita de las 13 semanas lástimamente para saber si era niño o niña. O sea, pensando en que todo, que podía salir mal, ¿verdad? Total, el ginecólogo, radiólogo, pues estaba ahí haciendo su trabajo, ¿verdad? Y empieza a notar ciertas como anomalías. Tenía, bueno, Gabriel tuvo el paladar hendido y el labio hendido. Entonces, pues eso era muy, muy visible. Se le notaba un poquito que no le estaba ir rigando tan bien el corazoncito, pero sí se veía que estaban formados todos. Los riñoncitos desde las 13 semanas, que es un bebito, pues de nada, ¿verdad? Se le veían un poquito agrandados. Entonces me dijo, como que no me gusta lo que estoy viendo. No te puedo decir a cierta vista si, o sea, que es una trisomía, pero a mí me suena que va por ahí. Porque si yo nada más hubiera visto una cosa, pues bueno, pero ya son varias cositas que voy atando cabos. Entonces, pues obviamente salimos de la cita pues demasiado devastados, demasiado devastados. Obviamente con demasiada esperanza. Dijimos, no, no va a ser, es que no va a ser. Pues ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nos va a tocar a nosotros? Y nosotros siempre hemos querido una familia bien grande. Y no, no va a ser, no va a ser. Total, nos dijeron que, bueno, con una muestra de sangre se podría saber el 99% de posibilidad. Entonces, pues obviamente al día siguiente fuimos a hacernos la prueba de sangre. Y en eso que se viene la pandemia. Porque fue en el 2020. Entonces, todo mi proceso, aparte de ser súper, este, pues no sé, pesado, se volvió aparte muy lento porque no se podían mandar las pruebas y porque, pues todo era muy complicado porque todo mundo, o sea, porque todo el mundo realmente estaba confinado. Todo empezó a cerrar. Entonces, pues bueno, la prueba de sangre se tardó demasiado. Y pues para cuando nos llega, pues ya nos marca el 99% de probabilidad de que tuviera la trisomía. Ahí sí, pues la verdad es que me sentí rendida. Obviamente en mi cabeza, yo la verdad es que soy católica y soy muy partidaria de ProVida y yo obviamente no lo iba a hacer. Pero obviamente empiezas a cuestionarte todo. Claro. Voy a poder, no voy a poder, se va a morir adentro de mí. O sea, ¿cómo? Entonces, si es un proceso demasiado difícil porque es demasiada incertidumbre, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Verdad? Porque ni los doctores te pueden decir un diagnóstico de si va a llegar a término, no va a llegar a término, no te pueden decir nada. ¿Verdad? Entonces, pues sí es un proceso. Fue un proceso muy difícil, además de que, como te repito, nos tocó en plena pandemia. Entonces, completamente solos, encerrados mi esposo y yo con un bebito de un año. En ese momento ya tenía un año. Entonces, pues bueno, lo que decidimos fue dejarlo todo en manos de Dios. Este... Que fuera lo que Dios quisiera. Obviamente, mi ginecólogo, que es un excelente ginecólogo, me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer la amniocentesis para estar al 100% seguros. O sea, porque me dice, si hay la probabilidad de que ese 1% que no sabemos todavía, si no es, podemos hacer, o sea, podemos arreglarle todo. Pero si realmente si es la trisomía y si viene con esa mala programación, pues por más de que lo operemos una y otra cosa, siempre pues no va a resultar. ¿Sí me explico? Entonces, ahí podríamos tomar otras decisiones. Entonces, pues como en la semana 23, por ahí, hicimos la amniocentesis. Después de como 7 semanas llegó el resultado y pues sí, sí era. Completamente. nos hicimos a la idea de que pues Gabriel, el tiempo que viniera y como viniera, iba a ser bien recibido en esta casa. Este, con muchísimo amor, con muchísima ilusión. Eh, y bueno, después de ahí ya empezamos, bueno, yo también, en ese proceso y aparte de estar pues confinada y sola y verdad, también, en ese momento nosotros decidimos no decirle a mucha gente, realmente lo sabían, mi familia, la familia de mi esposo, se acabó. ¿Por qué? Porque como ni nosotros sabíamos qué iba a pasar, este, no sentíamos, digo, a nosotros nos hizo sentido no compartir lo demás. Uh-huh. Con amigos, con demás gente, porque lo sentíamos muy íntimo. Entonces, en ese momento decidimos nada más la familia y como dar como updates de lo que iba pasando, ¿verdad? Con cada doctor que íbamos. este, y lo que sí yo busqué, digo, en Instagram, no sé, en mi tiempo libre, di con una mamá en Estados Unidos que había tenido a su hijo con trisomía 13. Yo como que empaticé mucho con ella porque a mi misma edad ella había tenido a su bebé Simon, este, también con trisomía, también tenía un chiquito anterior que se llevaban más o menos lo mismo. entonces yo decía, híjole, ella me lleva seis años adelante, ¿sabes? O sea, tengo que hablar con ella para que ella me pueda dar como que cómo le hiciste, o sea, cómo atravesaste esto, ¿verdad? Entonces, pues bien linda, la escribí, dije, ay, pues si no me contesta nada, pierdo, y súper linda hasta la fecha después de cuatro años somos súper amigas, pues bueno, ella me ayudó muchísimo en tanto, o sea, cómo abordarlo y cómo rezar porque ella, ella también es muy creyente, ella es cristiana y ella me decía cómo rezar, cómo pedir, cómo, cómo ser como positiva, con qué prepararme, ella, ella, si lo que me dijo es tienes que prepararte porque como todo es, este, ambivalente, o sea, no sabes qué va a pasar, mínimo quieres sentir un cierto control de lo que pueda pasar, entonces, ¿qué te parece si hacemos, este, no sé, de que a ver, si fallece Gabriel adentro, o sea, en útero, ¿qué quieres, qué necesitas para tú sentirte tranquila? Y entonces hicimos como, bueno, no hicimos, lo hice yo internamente, pero ella me ayudó como a, bueno, y si llegas a término, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si, si se queda mucho, tiempo y está en el hospital y entonces se hace cuenta que a mí me preparó muchísimo con diferentes escenarios. Claro. Cuando llegó el día, yo me sentía completamente preparada de, uno, lo que quería, lo que necesitaba para yo sentir paz en ese momento y para sentir que yo estaba en control cuando, obviamente, no tenía control de nada, ¿sí me explico? y todo esto, yo se lo compartí a mis doctores, entonces mis doctores fueron demasiado buenos en escucharnos como familia lo que necesitábamos. Entonces, pues bueno, ese fue mi camino, Gabriel decidió nacer el día que cumplió las 38 semanas y sorpresivamente el día que mi esposo también cumpleaños, entonces celebramos doble cumpleaños en la familia. Ajá, y sorpresivamente llegué de 9 centímetros al hospital, nació y fue el momento de los momentos más maravillosos de mi vida, o sea, no te puedo decir que de mis otros hijos no ha sido maravilloso, pero realmente yo sentí que fue un milagro, ¿por qué? Porque nació, nació respirando por su cuenta, este, de hecho, cuando me lo pusieron en el pecho, él no estaba respirando también y me lo pusieron y respiró más, se puso otra vez rosita y nos lloró, abrió los ojos, como que su vida fue puro amor, puro, apapacho y pues bueno, después de estar tres horas disfrutándolo, entraron los abuelos a conocerlo y todo, pues se despidió, se despidió de la verdad es que de una manera también demasiado hermosa y en el momento en el que se fue, fue un momento con demasiada paz, entonces, pues por esto, porque yo me sentía preparada, sabía lo que iba y entonces pude disfrutar su vida de una manera muy bonita, de verdad que no es por romantismo, o sea, por hacer romántico esto, pero yo creo que fue parte de la preparación y de haberlo como estado cosechando tanto tiempo en mi cabeza, que nos permitió disfrutar demasiado su vida y su partida fue con muchísima paz, porque él no sufrió, que era lo que yo, siempre le pedía a Diosito el milagro obviamente de su vida, pero pues no, o sea, más bien que no fuera una trisomía, pero pues al final de cuentas las cosas pasan y así es la naturaleza, este, y pues bueno, Dios no me concedió ese milagro, pero sí me concedió el que yo le decía a Diosito, yo no quiero traer un hijo al mundo en el que venga a sufrir y realmente me lo concedió, entonces pues yo me sentí con mucha paz, mucha, mucha paz, ¿verdad? Entonces lo llevó a las tres horas y pues bueno, después de eso obviamente pues ya ahora sí viene como que el balde de agua fría de ya no está aquí conmigo y ya no está adentro de mí y entonces ahora sí empiezas a vivir este como vacío, brazos vacíos porque pues ahora sí yo estaba viviendo un posparto sin bebé y viene toda esta revolución una parte de cosas que ya no era la incertidumbre, ahora sí es el mundo real lo que pasó, ya pasó y haz de cuenta que vives como si hubiera sido un sueño y no, o sea, si lo vivís, o sea, esto está, está grueso, ¿verdad? Y te digo, ya viene en ahora sí toda la fase de aceptación, de digo primero pues negación, pero pues no, negación aquí está, ¿verdad? Es esta parte de sueño que te digo hasta llegar a la aceptación completamente, ¿verdad? Ya estamos aquí, esta es mi historia, yo te puedo decir pues tengo aquí tres bebés conmigo, pero su foto siempre está aquí en mi cuarto, o sea, está en mi cuarto, al lado de mi cama y está en mi sala y es parte de nuestra historia, o sea, Gabriel siempre va a ser parte de nuestra familia, ¿verdad? Aunque estuvo muy poquito tiempo con nosotros. Exacto, es parte, todas nuestras hijas, nuestros hijos son parte de nuestro camino, de nuestra historia de la maternidad y la paternidad y el hecho de que tengan hermanitos en la vida no significa que uno les olvide y que ya pasen a segundo término, ¿no? ¿Qué apoyo requiere alguien como sociedad? Porque, insisto, somos muy buenos para opinar, para dar consejos, para meternos en donde no nos llaman. Claro. ¿Tú qué consideras, porque bueno, después de esto hacen la fundación que ahorita nos platicas, pero qué consideras que podemos de manera muy puntual apoyar a quien recibe un diagnóstico que puede ser de trisomía 13, trisomía 18, 21 o incluso cualquier otro diagnóstico donde se rompe esta ilusión de lo que yo espero y la realidad. Claro, este, pues mira, yo creo que como sociedad, digo, a mí me tocó vivirlo, entonces es muy difícil de lo que yo esperaría, pero a mí sí me tocaron como comentarios hirientes y por eso es que no lo compartí tanto, por eso te dije que nosotros lo dejamos muy privado porque quería yo evitarme este tipo de cosas, porque la gente realmente no sabe qué decir y entonces al final yo creo que siempre, o sea, cuando platico ya con mamás o con amigas mías les digo es que prefiero o sea, preferimos que nos digan no sé qué decirte pero te acompaño, o sea, porque no sé lo que estás sintiendo realmente, no puedo empatizar contigo más que una mamá que lo ha vivido carne y hueso, ¿verdad? te puede decir sí sé por lo que estás pasando y sé que te sientes así pero una persona cuando es amiga cuando es familia y no lo hacen por mala onda de decirte cosas realmente no pero yo creo que sí hay que ser un poco más prudentes de aprender a quedarnos callados y decir de verdad amiga de verdad hija sobrina no sé qué decirte pero aquí estoy o sea, te acompaño de corazón ¿qué necesitas? ¿necesitas estar tumbada todo el día en la casa? ok, te cuida a los niños a los otros niños que tienes ¿necesitas escaparte? ok, escápate y yo me encargo aquí de tu casa ¿necesitas que te quite pendientes de tu casa? de recoger niños de lo que sea yo te ayudo con ese tipo de cosas para alivianarte tu carga exacto y tú puedas si me explico vivir tu carga mental ¿verdad? ese tipo de cosas yo creo pues obviamente el ser como empáticos no todo el mundo estamos viviendo o sea tu camino a la maternidad ha sido muy diferente al mío y no por eso yo digo el tuyo es menos el mío es más no, es simplemente ser empáticos porque no sabemos lo que las otras personas están siendo sintiendo y viviendo ¿verdad? o que han vivido porque a mí también me toca ahorita de repente recibir de que ay bueno pero es que pues ya tienes otros dos más exacto no, o sea yo de repente todavía tengo mis días que le lloro mucho a Gabriel ¿por qué? porque sigo siendo su mamá aunque físicamente no lo tenga aquí sigo siendo su mamá y me duele obviamente ya aprendí a vivir con este dolor ¿verdad? y ya aprendí a lo largo de este camino a que hay más días buenos que días malos pero los días malos también se tienen que vivir porque es parte de mi realidad si me explico entonces pues bueno ser empáticos aprender a quedarnos callados este ser más serviciales no sé aprender también a que no siempre tenemos que dar una opinión o sea no siempre tenemos que dar una opinión cuando no te la piden no des si me explico porque puede ser hiriente para la otra persona porque no estás pensando en ella entonces yo creo que al final todo se resume en empatía o sea y aprender a quedarnos a lo mejor callados con nuestras opiniones no solicitadas exacto y yo sí creo mucho en el poder de la oración aunque no se lo digas a la persona o aunque no lo hagas con esa persona rezar o a lo mejor alguien que no sea creyente o así mandar energías positivas todo este verdad luz a la familia crear ese ese como vínculo de de poder mandar energía oración a esta familia que que necesita eso verdad sí como brindarles este espacio de paz exacto en lugar de generar y que sientan paz y que sientan como ese apoyo verdad que se sientan sostenidos en este momento tan intenso ustedes deciden hacer esta fundación fundación 13 que aquí en la descripción del episodio les dejaré los enlaces y aquí con ustedes acuden familias mamás que han recibido este diagnóstico que les dirías Bárbara a estas mamás estos papás que están iniciando en este camino de enfrentarse a un diagnóstico de trisonia 13 híjole pues les digo primero que nada que mi corazón está con ellos porque cada vez que que se acerca una mamá ya sea con trisonia 13 18 y te digo al final pues todos los diagnósticos que los llaman incompatibles con la vida que no sé una cardiopatía no sé que los doctores realmente dicen no hay manera verdad pues se parecen son son duelos anticipados que se viven al mismo tiempo en los que el bebé está o sea realmente es un duelo bien complejo porque sigues vivo pero te lloro pero no te lloro porque estoy agradecida que estás un día más aquí conmigo o sea entonces lo primero que les digo es te acompaño de corazón porque cada vez que 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 escucho a una mamá se me remueve otra vez a mí mi corazón como si otra vez yo lo volviera a vivir desde el principio por eso mismo el año pasado suspendí un poquito al momento en el que yo me enteré que estaba otra vez embarazada porque dije no puedo ahorita recibir familias y la incertidumbre de que si este bebé viene bien entonces si pausé un poco y lo puse en redes de que discúlpenme que he estado súper desaparecida pero pasó esto verdad ahorita otra vez ya retomamos estoy aquí pues la verdad es que siempre estaba abierta pero si 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 me dio un tiempo entonces lo primero que les digo es mi corazón está con ustedes cómo te puedo ayudar este cuenta conmigo para ser escuchada en cualquier momento porque pues sé que no es no es un tema fácil para contárselo a cualquier persona y realmente cuando compartes esto lo compartes lo que estás viviendo del diagnóstico siento que cuando es alguien que no conoces pero lo ha vivido te lo juro que das cuenta que te vuelves como si fueras la mejor amiga este aunque no o sea la mejor amiga de toda la vida porque porque puedes profundizar demasiado por o sea porque empatizas mucho porque yo también ya estuve ahí y y te puedo ayudar a o sea aunque no aunque a lo mejor no te esté ayudando a a sentirte mejor el ser escuchada claro te da demasiada paz porque porque el externarlo el hablarlo sueltas sueltas o sea es parte de una terapia tú lo conocerás ¿verdad? o sea o sea que estás que apoyas también mucho el verbalizarlo ya salió de tu sistema libera muchísimo entonces compartirlo a lo mejor con alguien que no lo ha vivido con una amiga o con un ser puedes recibir estos comentarios hirientes que te digo no son de mala o sea no vienen por mala onda sino simplemente porque no saben qué decir y cuando lo compartes con alguien que sí lo ha vivido no a lo mejor a ver a lo mejor yo también me equivoco pero te voy a hablar de una desde mi perspectiva de que yo también ya lo viví de que yo también siento lo que tú estás sintiendo y a lo mejor voy a empatizar muchísimo más con alguien que no por eso nace esta fundación esta fundación nace porque yo siempre le dije a Amy que fue la que me ayudó a mí le dije yo tengo que devolver el favor que tú me hiciste porque yo lo vi como realmente o sea ella me salvó ella fue la que me escribió durante todo el parto de Gabriel para salir del hospital con brazos vacíos antes de salir del hospital yo ya tenía un mensaje que me decía sé que vas a salir con los brazos vacíos sé lo que está sintiendo y me escribió una carta que todavía guardo muy atesorada entonces yo le digo yo siempre le dije en su momento que si yo podía ser la Amy para alguien más yo ya me daba de gane y luego ya que Gabriel no estaba y los meses y me daba esta como a ver Bárbara cuando vas a empezar no eres la única que está pasando por esto cuando vas a empezar y cuando vas a empezar y fue pues bueno ya en marzo porque no el 13 de marzo claro que como se llama que es el día de la trisomía 13 y dije bueno o sea pues que estoy esperando o sea si puedo ayudar a una persona yo ya me doy como palomeada y pues bueno gracias a Dios han sido más personas que he podido apoyar ya son muchas familias y pues bueno ahí está mi granito de arena que al final que yo digo es la trascendencia que Gabriel viene a dejar al mundo a lo mejor no está él físicamente aquí pero con cada familia Gabriel vuelve a renacer si me explico o sea vuelvo a compartir a Gabriel o sea vuelvo a sentir todas estas emociones de Gabriel y digo Gabriel está más vivo que nunca porque está aquí conmigo en mi casa y compartiéndolo con estas más familias entonces realmente pues siento que es un legado y es parte de pues ya lo que él me dejó de hacer ¿verdad? es una tarea tremenda este pero pues bueno mientras haya familias en las que quieran platicar con alguien pues aquí estoy ¿verdad? y para eso esto claro que siento que a la larga Fundación 13 va a ir evolucionando ahorita realmente es un servicio pues de de yo poder compartir con las demás este poder dar a conocer historias de guerreros de trisomía 13 18 y te digo demás también me ha tocado hablar con mamás ya sabes que del colegio que de la amiga de la amiga de la prima que a lo mejor han tenido no no diagnósticos así pero si una muerte perinatal a ver ayúdame ¿por qué? porque tú también lo viviste si me explico entonces a lo mejor y no va tanto por un diagnóstico ¿verdad? todo este duelo anticipado pero pues sí también te puedo hablar del duelo de pues mi hijo se murió en un hospital y el servicio funerario y el si me explico todo esto pues también lo viví ¿verdad? entonces pues también me ha tocado hablar con mamás que han tenido como muertes perinatales o gestacionales porque yo también la viví fue mi primer mi primer pérdida también fue una pérdida gestacional entonces pues bueno bienvenidas todas las personas ¿verdad? que quieran o sea que me quieran compartir que pues aquí estoy ¿verdad? haciendo esta comunidad que en esos momentos en ocasiones sentimos que lo estamos transitando en soledad y realmente el saber que hay más personas no es como para decir ay que bueno sino en el sentido de no estoy sola no estoy solo hay alguien que al menos sabe cómo cómo se transita esto porque lleva dos, tres, cinco pasos adelante y eso me da esperanza ¿sí? aunque yo tengo que hacer mi camino y aunque yo me tengo que hacer responsable de mi proceso me da esperanza saber que hay alguien y ya lo camino exacto Bárbara pues muchísimas gracias por tu compartir muchas gracias por permitirnos conocer a Gabriel a través de todo lo que estás haciendo a través de la fundación y de hablar de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad muchísimas gracias de verdad gracias a ti por la invitación y pues este a todos los que lo vean aquí estoy verdad aquí está Fundación 13 y pues bueno estamos en contacto y gracias y gracias a ti que nos acompañaste gracias por compartir recuerda dejarnos tus comentarios en redes sociales y pues nos vemos en la próxima edición te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado